No se asusten amigos, soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. Porfirio Cadena, vuelve Porfirio Cadena, otra audaz y vigorosa serie campirana con el tortuoso bandido de la Sierra del Guaguto, Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio, se le escritó los seños con Rosendo Ocaña. ¿Qué le pasa señora? Mi madre ha muerto, este hombre acaba de escribirme la mala noticia, mi madre está atendida y yo no puedo estar a su lado para dejarle los ojos. Lo siento mucho señora Rosendo, ya lo creo que es triste para usted no poder estar a su lado y acompañarla en su última morada, pero Dios sabe que no puede hacerlo. Toño, mira, nomás yo sé dónde escondí esos billetes cuando me registraron al entrar a la prisión, son cinco de a mil. ¿Cinco mil pesos? ¿Quiere que se los lleven a alguien para que atienda el funeral de su madre? No, no Toño, quiero ir a verla, quiero estar un rato a su lado esta noche, porque la van a enterrar mañana. Señora García, me gustaría mucho ayudarla, pero no puedo, yo también perdí a mi madre. Sí, pero estuvo con ella, estuvo a su lado para que le echara su bendición, y yo ni siquiera puedo llevarla hasta su sepultura y echarle un puñito en tierra, para que un día haigas una mano que me lo eche a mí. Lo siento mucho, señora García. ¿No quiere quedarse con estos cinco mil? No. No lo necesita. Los necesito mucho más de lo que usted se figura, pero no puedo. No quiere quedarse con estos cinco mil, y que para cuando vuelva a mi celda, le traiga otros cinco mil más. Sí, 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 señora. Siguiendo quién sabe qué tenebroso plan, puesto que era mentira que se le hubiera muerto su madre, ya que no la tenía, la señora María Eugenia García estaba tratando de sobornar al jefe de senadores de la crujía, para que le ayudara a salir de la prisión aquella noche, y estar en el supuesto velorio de la autora de sus días. ¿Qué se proponía la astuta mujer con aquella salida misteriosa? No, se trata de unas cuantas horas, Toñito. Yo te juro que antes de que venga la claridad de la mañana, ya estoy de vuelta, y nadie se habrá dado cuenta que Dios trajo a Erasan. No se puede, señora García. Comprendo lo que quieres decir con ese, no se puede. Es que no lo puedes hacer tú solo, ¿verdad? Seguro que no. Tengo que hablar, o tendría que hablar, con el jefe de la guardia y... Y tienes que darle una parte, ¿verdad? Yo no digo que acepte, señora García. ¿Y por qué no, Toñito? No, yo te dije que tengo mucho dinero, y te voy a decir que no lo quiero para ser mollijones. Te voy a dejar estos cinco mil pesos, y cuando vuelva, te traigo diez. Diez billetitos de estos mismos de a mí. No, no, señora. Para que le des al feje de la guardia cinco mil, y te quedes tú con diez mil. Y por mi prove madre muerta, te juro, Toño, que no lo voy a hacer quedar mal. Porque, como te digo, antes de que aclare, estoy de vuelta. Y nadie se sabrá nada. Nomás nosotros. Nos hundiríamos si usted no volviera. Ay, no soy tan mugrosa para hacerte eso, Toñito. Yo soy mujer. Yo soy lo que quieran. Pero tengo palabra. No será palabra de hombre. ¡Pero es hembra! Pero... Te digo que vuelvo en la misma noche. ¡Para la madrugada! ¡Y así nacerá! ¡Papá! Nomás quiero ir a darle un beso a mi madre muerta en su frente. ¡Ay! Y luego encarne delante de su cuerpo. ¡Ay! Y pedirle a Diosito que naciste en su gloria. ¡Ay! ¡Por Cajuna santa! ¡Ay! Está bien, señora García. ¡Toño! No lo dé por hecho. Pero... Pero déjeme hablar con el jefe de la guardia. ¿A qué tiene los cinco mil? Está bien. Estos se los damos a él. Y yo te traigo diez mil para ti, Toñito. Y nunca olvidaré la parácter a mi asesor. Porque para mí, mi madre fue la estrella de mi vida. No volveré enseguida porque los que nos pueden ver sospechan algo. Pero si me tardo es que el asunto está arreglado. Sí. Usted prepárese. Arréglese para salir esta noche. Sí. Y no será temprano. Porque los otros reclusos se darían cuenta. No me importa la hora. Será a las once de la noche. Para que vuelva usted para las tres de la madrugada. De acuerdo. Es tiempo suficiente. Si vengo enseguida es que no hubo nada. Pero si me quedo por allá hasta después de mediodía, usted prepárese para salir a la hora con medidas. Sí, Toñito. Ya picó mi gallo al otro. Después de abandonar la prisión, donde hablara con María Eugenia, Gumaro Ruiz, repasando mentalmente la dirección y el nombre que le diera a ella, abordó un taxi y se dirigió a las calles de Zamora en la colonia Azteca, uno de los más oscuros suburbios metropolitanos. ¡Ay, Zamora! Número 105, interior 19, colonia Azteca. ¡Párate, muchacho! Aquí es. Más allá tantito tiene que estar el número 19. Despacho el auto y sigo aparte. Al cabo después agarro otro. Buenos días. Buenos días. El señor Álvaro Santana. Servidor. Soy Gumaro Ruiz. Vengo de parte de la señora María Eugenia García, que está en Santiago Platelorco. Me dijo que viniera a recoger un encargo. Sí, señor. Pase usted. Gracias. Las cosas de la señora García están en la otra habitación, señor Ruiz. Sírvase pasar. Gracias usted primero. Todo está saliendo bien. Pero yo tenía miedo de que María Eugenia me hubiera engañado. ¡Ay! Ahora tengo que atarlo y engordazarlo para que se quede encerrado hasta mañana. A las ocho de la noche de aquel día lunes, Corfirio Cadena llegaba a la casita de Gumaro Ruiz en Tacuba. Habían convenido que cenaría con ellos para hablar sobre el mismo tema de la boda. ¿Qué pasó con Gumaro? No ha venido. Yo no me he visto en todo el día. Sentí que salió por la mañana cuando todavía no me levantaba, pero no ha vuelto. Solo que haya regresado cuando yo andaba en la calle. Creímos que vendría con usted. Estuvo temprano en la granja, pero regresó a la ciudad para... para un asunto y ya no volvió. Yo lo estuve aguardando para que me informara de ese asunto. Pensé que estaría con ustedes ayudándoles en alguna cosa. No ha de tardar. Mira, debe haberse entretenido en algo, pero ya sabe que tenemos que cenar juntos y vendrá luego. Siéntese, señor Cadena. ¿Quiere que le sirva una copa? No, no tomo nunca, hija. Gracias. Llegando, papá Gumaro, pasamos a la mesa porque ya dieron las ocho y usted y yo tenemos que regresar a la granja. Sí, sí, sí. ¿De veras no quiere que le sirva una copita? No, 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 no. No es licor fuerte. Es vino generoso. No lo acostumbro, hija, no lo acostumbro. Sírvesela, Silvia, aunque no lo tome. Pero brindará con nosotros. ¿Verdad, padre? Sí, hijo. Eso sí puedo hacer. No se me había ocurrido. ¿Aquí tiene usted? Gracias, hija. Alex. Gracias, Silvia. Ahora, brindemos los tres. Sí, los tres. Yo soy el que voy a brindar por ustedes, hijos. Voy a probar la copa aunque no la tome. Brindo porque el matrimonio de ustedes tenga mucha felicidad. Salud. Salud. ¿Qué le pasa, padre? Pues, estoy preocupado por Gumaro. ¿Dónde puede haberse metido todo el día? Dice usted que salió de la granja por la mañana a un asunto. Nada puede pasarle. Vendrá de un momento a otro. Tal vez se complicó el asunto que llevaba y no ha podido terminar. ¿Era un asunto de usted? Eh, no, 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 no. Era un asunto de él. Pero era para desocuparse en un rato, cuando más hasta mediodía. Ya son después de las ocho de la noche. Yo creía que volvería a la granja a informarme. No debe tardar. Llegará justo para la cena. Sí, padre. No se preocupe más. Porfirio no podía decir a los jóvenes que estaba de por medio María Eugenia García. Y que por ello le inquietaba la ausencia de Gumaro. ¿Cómo iba a contarles que Gumaro le había llevado un veneno para que se suicidara? Ah, las diez de la noche. Las diez. Las diez. ¿Quién sabe qué le pasaría a papá Gumaro? Pero el caso es que nos echó a perder nuestra cena. Casi ni cenamos pensando en él. Ojalá que no sea nada de importancia. Yo quiero volver a casa, Alex. Porque le prometí a papá que estaría para las diez. Y vamos a llegar a las diez y media cuando menos. Sí, sí. Vámonos, hijo. La camioneta se la dejamos aquí a Gumaro. Que me la lleve mañana que vaya a la granja. Tomamos un auto, dejamos a Silvia. Y luego seguimos nosotros a casa. ¿Y papá, tío Héctor? Tu papá se fue a su cuarto a dormir hace unos veinte minutos. Estaba cabeceando en el sillón y le aconsejé que se fuera a la cama. Que yo me quedaría esperándote. Al fin yo no tengo urgencia de levantarme temprano. ¿Cómo le estoy? Bien, tío. Es decir, no tan bien. Porque el señor Ruiz, el padre adoptivo de Alex, no llegó nunca para cenar. Parece que se desapareció todo el día. Y el señor Cadena no dejó de estar preocupado por su ausencia. Ah, ¿y a qué se debería eso? No sabemos. Alex dice que lo sintió cuando salía a la calle temprano por la mañana. Antes que él se levantara. El señor Cadena dijo que estuvo en la granja por la mañana. Pero que salió a un asunto. Parece que debería volver temprano. Porque dijo, yo creía que volvería a la granja a informarme. Entonces se trataba de un asunto de Porfirio. Dijo que no. Que era un asunto del señor Ruiz. Es raro. Porque Gomaro no es un hombre de trueno. No es parrandero ni nada parecido. ¿Dónde puede haberse metido en todo el día? Y sobre todo, ¿cómo puede haberlos dejado solos y tenía mucho interés en esa reunión en su propia casa? A todos nos extrañó mucho. Total, la cena transcurrió como un funeral. No digas eso, hija. Bueno, lo digo porque ni cenamos, ni charlamos, ni tratamos nada de la boda. Yo creo que los tres estábamos pensando en el señor Ruiz. ¿En dónde andaría? ¿Qué le pasaría? Y solamente en él pensábamos. Eh, no puede ser nada grave. Si María Eugenia García no estuviera en presidio, deduciría yo que ella podía haberle maltratado por ahí. Pero estando detrás de las rejas de hierro, nada puede hacerle y no hay otra persona que tenga que ver con él. Vete a dormir, hija, porque tú sí te levantas temprano en la mañana. Buenas noches, tío. Buenas noches, hija. Esa amistad que dicen que hay entre María Eugenia y el jefe de celadores de su crujía. Pero, ¿qué puede hacer ese hombre por ella? Pues nada. No podría escapar porque ahí está la guardia para impedírselo. Bueno, pero, ¿por qué estaría Porfirio preocupado? Si iba a un asunto que él le encomendó, ¿qué clase de asunto sería? Bueno, tengo que recordar que ya no soy policía. Mejor me voy a dormir. Quítese los zapatos y no se los ponga hasta que se encuentre fuera de la prisión. Sí, tío. La reja de salida está entreabierta. Salga usted sin ver para ningún lado y váyase. A las tres de la madrugada le esperamos. A esa hora volveré, tío. También estará la reja de salida entreabierta. Usted entra y se viene hasta su celda, que estará entreabierta también. Gracias, tío. Y no creas que me olvidaré de trarte tus diez mil pesos. Y por el cariño que le tengo a mi pobre madre muerta, nunca olvidaré lo que esta noche es tan desgraciada. Haz por mí. ¿Qué pasó, hijo? Fui hasta la vivienda de Chinto. Llamé a su puerta y me respondió una voz de mujer. ¿Mujer? Hombre, Chinto no tiene ninguna mujer. Bueno, pues una voz de mujer me respondió que Chinto estaba dormido. Vaya. Parece que esta noche están pasando cosas raras. ¿Verdad, hijo? El mismo Chinto debe haberte contestado porque no se quiso levantar a estas horas. Tiene la voz delgadita y a veces parece la de una mujer. Es posible. Pero a mí me pareció la de una mujer. Bueno, por el camino de regreso me crucé con el velador. Sí. El hombre que vigila en las noches. Le pregunté si papá Gumaro había estado en la granja durante nuestra ausencia y me dijo que desde que usted salió a la capital no había venido nadie. Muy bien. Vámonos a dormir, muchacho. Creo que pa' mañana sabremos lo que haya sido de Gumaro. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Se metieron en sus camas para dormir. Alejandro estaba dormido quince minutos después. Pero Porfirio no podía conciliar el sueño. Pues qué demonios me pasa, hombre. ¿Qué me importa lo que le haya pasado a Gumaro últimamente? ¿Por qué no me puedo dormir? ¿Qué diablos contiene esta ansiedad que no me deja cerrar los ojos? Silvia también se hallaba durmiendo en su alcoba de la casa de su padre. En una habitación relativamente próxima a la suya, porque también se hallaba en la planta alta, dormía su padre, Onartur. Y en otra recámara de la planta baja, él es Inspector Riverón. De pronto, por una ventana que ventilaba la alcoba, penetró una figura humana que se deslizó hasta la cama de Silvia. A ver cómo se desciende ahora Porfirio, cadena. Ahí dejó su pistola. Ahí se queda de prueba la pistola del montado. Soy Porfirio, cadena. Aquí estoy de vuelta. Que tiemblen sus enemigos, o que abandonen la tierra. Ya comenzaron los tiros, vuelve Porfirio, cadena. ¡Vuelve Porfirio, cadena! Con esta estación y a la misma hora, sigan escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie campirana del borrascoso bandido de la Sierra del Guagufo, Porfirio, cadena. ¡El ojo de vidrio! Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!